Hasta se cantó la banda de Guatemala y no lo respeto Hablas mucho, hablas mucho ¿Para qué te tatúas? Ya no hablas a la Shaki, no, que la Shaki no hay otra vez Hablas mucho, hablas mucho Yo respeto y respeto a mi gente y a la gente que está viendo Por ahora, pero danos chances, danos chances Pa' eso vine, vine a platicar mucho, bla, bla, yo vine Vamos, el tres El tres En tres, dos, uno, ya No llores, Wes Pleber, no llores No estás llorando, wey, mírate tus ojos Tranquilo, ya Ya, yo no quiero hablar ¿Qué pasó, Iván? Con hechos ¿Qué no te puedes controlar? No Con hechos Esto es con hechos, él habla mucho Yo no hablo mucho Yo nomás demuestro a la gente así como es la cosa Y listo El Plebe No, no ¿Puedo ya? No, yo no A ver, Gansini No, no O sea, también no te pases, pues, de lanza Yo lo invité porque quiero que se arreglen las cosas Las cosas no se arreglen con esa persona ¿Para qué invitas a gente? ¿Para qué invitas a gente? Permítame, Iván Se supone que me estás entrevistando y me pones gente así, agarra, pues, la onda Vamos a invitarlo y a ver qué pasa, Iván Mucho bla, bla, hombre, mucho bla, bla Solo, eso sí No quiero hacerle sed Pues, o sea, vamos a lo que vamos, compa Ya había hablado con vos, eh Pero ya, o sea, así como se expresa el vato, o sea, que agarre la onda también, pues, ya no me aguito, wey Con ustedes el Plebe, señores Gracias por la invitación Saludo, con respeto, ¿eh? No, pero, pero, pero tranquilos, tranquilos, eh, eh, tranquilos, tranquilos, tranquilos Vean, 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 ey, 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 play, cuidado con ese vocabulario Eh, eh, ey, play, ey, ey, tranquilo, tranquilo O sea, mucho bla, wey, o sea Agarra el micrófono, play Dijeron una época, ya hay mucho bla, bla, o sea No, pero tranquilo, pues O sea, que sí te reconozco Yo los invité, porque yo quiero que se arreglen los problemas ¿Arreglémoslo de una vez? ¿Una vez en corta? Yo soy de pocas palabras Yo soy de pocas palabras, yo no hablo mucho En redes, toda la gente está, pues Eh, quieren que se malen, pero Eso no tiene que ser así, o sea Yo los invité para que, pues Hagan las paces y dejen de estar peleando A ver, a ver cuáles son las indiferencias, pre Contanos cuáles son las indiferencias Mira De verdad, de verdad Yo los, yo los, no, no, no No malas palabras, no malas palabras Pero este es Iván Hablemos, ¿qué está pasando? ¿Ya ves que el vato? Se pone a hablar Que sí, que el plebe Que Yo hablo lo que digo Perdón Perdón por las malas palabras, pero Agarra los micrófonos Ey, miren Hay gente y hay niños en casa Que miran este Sí, güey, pero es que Ya hay mucho rollo, güey No sé por qué también metes sus cosas Metes estas cosas aquí Hay niveles, hay niveles Y lo peor que le dijeron a Pleber Que no era mexicano Le estaban diciendo Es algo doloroso, eh Suena a ver a usted Yo quiero que se cuenten Qué está pasando Qué, qué Cuáles son las diferencias Vamos a ver Vamos a hablar Vamos a algo Como debe de ser Vamos a hablar De ahí yo me, me alejo Y pues, qué pasa Yo creo que Iván Se está alejando un poquito Que le tiene No, no, no No se fue No se trata de miedo Vamos a algo Vamos a algo Arreglemos esto Con palabras Tiene medio metro Y si no se arregla Afuera, pues Ya los dejo Afuera ya los dejo Hey Afuera los dejo ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo o no? ¿Sos mexicano? Plei, estás No, pero cálmate Cálmate Más por ti, compa Si no, ya le hubiera dado Vamos a hacer esto Como la gente civilizada ¿Qué pasó, Plei? Habla tú o hablo yo Hay niveles, compa Ah, medio metro Te dijo Medio metro A ver, empieza tú Mira Mira Hazte cuenta que el vato Hace como un mes Está hablando Y eso a mí me encantó Y luego ayer muy bien Perdón Quería Al atol Tranquilo 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 Ya Hey ¿Hablamos o no hablamos? ¿Dónde está el micrófono? Play Tranquilo, Play Hasta se trató la bandera de Guatemala Y no lo respeta No importa Hablan mucho Hablan mucho ¿Para qué te tatuas? Vamos a hacer algo Hablan mucho Hablan mucho Ya no hablas a la Shaki No, que la Shaki Hablan mucho Hablan mucho ¿Los tienes o no los tienes? Los tengo Yo les muestro Yo les muestro el respeto a mi gente Y a la gente que está viendo Por ahora Por ahora Hey, vengan para acá Sin tanto dicen Luego ¿Y tú para aquí? ¿Qué rollo? ¿Y yo dónde me meto la mano? Otra Sia No, ven, tráete No, no, otra ¿Ya estás nervioso la Sia? Hey, hey Trágame, trágame otra Sia Trágame otra Sia Ahí hay una bocina, vieja Es bien hablador este hombre Buenísimo Va Ahí está Sí Vamos El tres El tres El tres Dos, uno Ya Oh Hey Tranquilo, tranquilo Ya estuvo, ya estuvo Hey Tranquilo 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 No llores No llores Estás llorando De tus ojos Tranquilo Ya no aguanto Entonces Ya Ya Hey Sáquenlos 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 Espera 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 Los dos Sáquenlos Sáquenlos Solo a Play 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 como quien no quiera hablar ¿Qué pasó Iván? Con hechos ¿Qué no te puedes controlar? No No meta gente aquí que no debe de estar No te puedes controlar Iván Con hechos Esto es con hechos Él habla mucho Aquí Aquí nomás a demostrar ¿Qué? Ya Pero Iván ¿Qué dices? Pero Iván Yo no sé para qué Vamos aquí compa Pero bueno ya pasó Sigamos con el show Iván Terminamos el show Yo soy con hechos Con hechos Yo no hablo mucho Yo nomás demuestro a la gente Así como es la cosa Y listo Bueno así que pues Un aplauso Ahí terminamos No de buena manera Pero pues Espero que les haya gustado